¿Qué tal amigos? Buenos días, nos encontramos aquí en una locación, estamos aquí trabajando lo que es gas natural y condensado. En esta área de aquí nos encontramos, hay mucha presencia de gas peligroso que es el hidrógeno sulfúrico y este gas es muy venenoso, es muy peligroso, es explosivo, corrosivo y tenemos que tener mucho cuidado en este sentido, es algo que es muy crítico y estamos ahorita aquí, vamos a mostrarles ahí como se comporta el monitor que traemos y este, como es que, el gas, 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 las niñas que están en tubería de metal, las corroen, esta es una locación, ya un poquito vieja, pero ahí vemos los anuncios que hay mucho peligroso el gas presente aquí, vamos a poner el monitor, aquí tenemos el monitor, este es una salida de escape, donde estamos tomando el agua, el monitor van a ver que como va a activarse, miren, ven, allá se activó la alarma y vemos que hay peligro aquí, esto es muy peligroso para su salud, no se expongan, tienen que hacerse, alejarse, ver el cono de viento, y si se dan cuenta hay un cono de viento, y este, no, no, no lo pueden este, inhalar porque las tuberías, les decía, las corroen, imagínense, los pulmones también, es muy danío, entonces, es explosivo también, y este, en cuestión de segundos, pueden morir, entonces, este, para aquellos que van empezando lo que es la actividad de, eh, lo que es el petróleo y esas cosas, tengan cuidado con esto, es algo serio, este es el monitor que, que está activado con cierta concentración de partículas de este gas venenoso, y si no tienen cuidado, pueden, 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 pueden fallecer, una característica de este gas es que huele como a huevo podrido, a rotten eggs, que le dicen huevo podrido, y empieza a oler un poco la cabeza, si no trae monitor, aléjense de estos lugares, porque si es un poco, un poco peligroso, digo, es, es peligroso, pues sin embargo hay que hacerlo, hay que hacer este trabajo, les decía, este, es muy bonito este trabajo, pero es, es delicado, o sea, tenganle siempre cierta precaución, este video va dedicado para aquellas personas que, que no conocen lo que es el, como trabajamos aquí el gas natural y el petróleo, aquí en, en el estado de Texas, y este, aquí estamos haciendo grande América una vez más, y este trabajo me encanta muchísimo, es muy delicado, les decía, pero, es muy bonito, entonces, este, este video va dedicado para todas las personas que no conocen este, a, estos trabajos, o lo que se quieran dedicar a eso, pues aquí estamos, y este, cualquier, a, cualquier pregunta, por favor, ahora, háganmela saber, nos encontramos aquí en, en el sur, en el sur de Texas, les decía, esta área, esta, hay mucha concentración de este, de este gas, es gas venenoso, pero, sin embargo, hay que hacer el trabajo, y es un trabajo muy bonito, les decía, y este, aquí estamos, cuídense mucho, Dios los bendiga, y este, aquí estamos, ojalá, y este, les sirve este video, puedan entender algo más o menos, que es lo que hacemos aquí en el sur de Texas, y, espero que, que les guste el video, cuídense mucho, y hasta luego, nos vemos pronto en el siguiente video, bye.